Acaba de una vez De un solo golpe ¿Por qué quieres matarme? Poco a poco Si va a llegar el día Que me abandones Prefiero corazón Que si esta noche Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Al año nuevo Al año nuevo Yo entre mi nuevo amor Oye no lo pienses más Y dímelo Si no funcionó Te vas me voy Adiós El año nuevo Yo entre mi nuevo amor Porque no hay más que por bien No venga Primero pena Después celebración Míralo 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 Acaba de una vez De un solo golpe De un solo golpe Dímelo ahora Dímelo pronto Antes que lleguen las doce Acaba de una vez De un solo golpe De un solo golpe Porque eres tu destino Busca un nuevo cariño Pa' que Pa' que te lo goce Acaba de una vez De un solo golpe De un solo golpe Acaba de una vez De un solo golpe Acaba de una vez De un solo golpe De un solo golpe De un solo golpe De un solo golpe Me da una pena Y una gana de parrandear de noche Oye Givert ¿Tú tienes algo que decir? Ah, caray Yo pensé que la que me quería decir ¿Algo eras tú? No Bueno, bueno Camina Por el año viejo Salud Por un nuevo amor Y que el año nuevo Nos vaya mucho mejor Salud Brindo por tu cariño El que yo tuve una vez Brindo por ti Yo brindo por ti Y que nos vaya bien Salud Por el año viejo Salud Por un nuevo amor Y que el año nuevo Nos vaya mucho mejor Salud 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 Salud